Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. En esta ocasión hablaremos de una de las grandes promesas de la Liga White Play. Un volante que nos deslumbró con envigado y ahora busca afianzarse en uno de los grandes. Se trata de Jason Guzmán, la nueva joyita de Atlético Nacional. Comenzamos. El 28 de septiembre de 2019, Guzmán tuvo uno de los mejores partidos de su carrera, ya que aquella noche le marcó triplete a Bucaramanga. Y en uno de sus tantos, demostró toda su potencia, fusilando a Cristian Vargas con un maravilloso disparo. El 17 de abril de ese mismo año, Guzmán dio otra muestra de su pegada, ahora frente a Jaguárez. Cazando un rebote con un imparable derechazo para José Huber Escobar. Guzmán, que le pega, Guzmán, que le pega, tremendo, tremendo golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinvigado! Otra víctima de los remates de Guzmán fue Junior, el 18 de noviembre de 2020, cuando el creativo le rompió el arco a Sebastián Viera con una impecable volea. Al arco, Guzmán, al arco está... ¡Gol! Del envigado, que digo gol, recontra golazo de Guzmán, bombazo de pierna derecha y a la cruz. Si hay un tiro libre, lo tiene que cobrar Jason Guzmán. De esa manera le convirtió a Boyacá Chico el 25 de enero de ese mismo año, mandando el balón al ángulo con una exquisita acariciada. Va a pegarle Guzmán, pega en el palo, 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 y lo da, y hay gol. ¡Entró, entró, 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 ¡Gol! ¡Vinvigado, invigado, invigado, el equipo naranja! Terminamos donde empezamos, en ese mismo partido ante Bucaramanga del 28 de septiembre de 2019, en el que Guzmán se deshizo de tres rivales con un regate maradoniano y dejó parado a Cristian Vargas con una gran definición. ¡Vangos, vangos, maraventro! ¡Gol! ¡Y qué gol! ¡Gol! ¡Vinvigado, Jason Guzmán! Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. ¿Y para ustedes, Jason Guzmán logrará convertirse en titular indiscutido nacional? Escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del Top. ¡Chao, chao!